Música Tras la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público por parte del Ministerio de Salud para que investigue el caso de la presunta compra de títulos de la Universidad del Guairá por parte de 69 empleados de blanco del Instituto de Previsión Social, el presidente de la institución Benigno López una vez más dijo que la única encargada de la investigación es la Fiscalía. La Fiscalía es la encargada de determinar la comisión o no de un delito, así como los órganos de educación son los encargados de determinar la validez o no del título. En ese sentido nosotros seguimos investigando dentro de las cuestiones y de las formalidades administrativas de IPS y hemos solicitado informes a todos los órganos competentes para que nos informen acerca de la validez o no de los títulos y el proceso sigue en curso. Recordó que luego de la instalación del Consejo Administrativo del IPS hace un año y medio, los concursos públicos de oposición son una regla para ingresar al ente sanitario. De ahí sí se va a hacer una valoración constante de la calidad del título que se presenta, pero no le compete a IPS decir o determinar la validez de un título emitido por una organización competente como un Instituto de Educación Superior autorizado por el Congreso Nacional, autorizado por el CONAS, autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Habrá que ver dentro de cada uno de esos organismos qué realidad hay y nosotros seguiremos haciendo las evaluaciones constantes y periódicas para tener un personal relativamente competente para servir al asegurado. Pues 69 personas están cerradas en IPS, tienen una sospecha de que el título aparentemente no es del todo válido y se está investigando. ¿Siguen trabajando? A seis meses de haberse denunciado el hecho, en reiteradas publicaciones de nuestro medio, el Ministerio de Salud a través de su Dirección de Asesoría Jurídica formuló denuncia ante la Fiscalía por posible existencia de hechos punibles contra la prueba documental, el artículo 246 del Código Penal, producción de documentos no auténticos. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Parabes de Color, Verónica Burgos.